Lo que queremos contar es lo que estamos haciendo hoy al pueblo de Misiones, porque esto es público y se transmite por muchos canales. Entonces le queremos contar qué venimos haciendo y nuestro equipo se ha conformado desde la Secretaría de Energía con gente muy valiosa. Al final yo voy a hablar del tema específico de la regalía de Yacyretá y le pedí al ingeniero Arruga, nuestro representante ante el Consejo Federal Eléctrico, que venga a la sesión porque le quería hacer un homenaje al querido Goyo. Después vamos a hablar de la lucha que hemos tenido estos tres años para transformar las regalías de Yacyretá que eran verdaderamente una cuestión ridícula, hoy ya en un recurso muy importante para la provincia. Ahora está adscrito a la Secretaría, he conseguido que me lo manden de rehén. estamos trabajando intensamente y en mi equipo hay gente de todos los grupos y de todos los sectores, de la universidad, porque nosotros entendemos que esta es una cuestión de Estado y que no podemos dejar una cuestión tan importante para una provincia y para un país en mano de actores circunstanciales que tenemos un grave defecto los argentinos que no podemos superar, nosotros creo que sí lo hemos hecho, es que no podemos hacer proyectos comunes, comunitarios y planificar a largo plazo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos congregamos en el Consejo de Ingeniería para tener un ámbito neutral, convocamos a todos los especialistas en temas eléctricos, ahí está el ingeniero Rocco que va a dar una parte de la exposición, que forma parte de otra opinión política, pero nosotros primero somos ingenieros y tenemos que resolver las redes y los problemas de nuestra provincia. Entonces, todos estos años hemos trabajado en secreto, es decir, sin dar grandes declaraciones ni querer exponer esto ante la opinión pública, porque mi abuelo me enseñó que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Bueno, tenemos todo el plan de obras listos para arrancar mañana, si fuera necesario. Y ya vendrán tiempos mejores, como dice el dicho, y seguimos trabajando, seguimos mejorando, seguimos agregándole cosas, que es lo que yo quiero aprovechar en esta reunión tan calificada de comentarles. En vez de hablar puramente de números, que no sabemos que van a pasar dentro de un mes o dos meses o un año, también contarles cuál es el trabajo y el futuro que tenemos por delante. Así que, bueno, contador Tami, les pido que rápidamente... Es una incertidumbre todo lo que viene sucediendo. Nosotros, obviamente, en Misiones, gracias a Dios, en el contexto país que se ve por la tele y lo que vivimos nosotros, que estamos en contacto mucho con lo que sucede a nivel nacional, Misiones, gracias a Dios, tiene cierta certidumbre. Así lo viene demostrando con los años. Y eso nos permite a nosotros hoy estar debatiendo este presupuesto. Presupuesto que me parece, en el ámbito que nos movemos nosotros, que es el deportivo, muy acorde a lo que se viene haciendo. Vengo diciéndolo en los últimos días. Entiendo que Misiones hizo un clic, un cambio de pensamiento de lo que es el deporte en la formación de personas, en la sociedad. Por eso entendemos que nos están brindando herramientas con este presupuesto como para que sigamos trabajando en el futuro. Nosotros debemos marcar la agenda del futuro. Misiones siempre lo pensó así, no pensó en el hoy, tiene un proyecto a largo plazo. Y apostar al deporte es eso, es apostar a largo plazo. Es formar personas chicas que hace... Cuando empezaba y estaba la primera vez aquí, eran niños que todavía apenas estaban practicando deporte. Hoy ya algunos están en federaciones, están siendo ejemplo otros compañeritos. Hemos incorporado muchísimos, muchísimos, muchísimos niños a la práctica deportiva. Y son niños que en el futuro van a ser más sanos, van a ser mejores personas. Todo lo que invertimos en el deporte es ahorrarse en salud, es trabajar de la mano con la educación. Así que bueno, estamos esperanzados en que esto siga este camino. Y bueno, empujando todos juntos el barco para que le vaya bien a los argentinos. Ministro, es difícil hablar de números. ¿Cuáles son los números? Sí, obviamente que es difícil. Yo entiendo que el presupuesto que se está debatiendo es un presupuesto lógico. El gobernador lo decía, venimos haciendo... Vamos a trabajar cuatro años con tres presupuestos, lo dijo el gobernador. Y bueno, eso va camino a eso. Nosotros hoy vamos a tener un aumento muy parecido a lo que es el general del presupuesto, de cerca del 50%. Lo del deporte va de la mano con el presupuesto general. Así que bueno, es importante que siga teniendo el mismo espacio que venía teniendo. Eso es lo que yo valoro y rescato. La ejecución del presupuesto también es acorde. Estamos muy felices de lo que se hizo en este tiempo. Fueron muchas obras de infraestructura que a futuro es dinero que no va a tener que estar puesto en infraestructura. Y que de lo que voy a apostar y apuesto al futuro, digamos, como política deportiva, obviamente seguir trabajando fuertemente en los juegos deportivos que están en pleno trabajo. Ayer fue atletismo, no verá. 400, 500 niños. Hoy nos vamos a los juegos deportivos intercolegiales en Alén con otra cantidad de niños también. Y todos chicos que obviamente desde la base estamos trabajando fuerte. Pero también en un momento donde la economía se va a hablar y mucho. Y se viene hablando y los recursos no alcanzan en la familia de la gente. También hay que verlo al deporte como un motivador de movimiento económico en la sociedad. Lo vivimos viendo el último fin de semana largo del 19 de agosto. El ministro de Turismo lo dijo. El deporte movió gran parte de la economía de ese fin de semana con la cantidad de eventos que hubo. La infraestructura que hemos hecho es infraestructura para albergar grandes eventos. Está viniendo el Panamericano de Futsal Universitario con un costo para el presupuesto de los milloneros muy bajo, ínfimo. Y todo lo que va a traer eso en el movimiento de hoteles, restaurantes. Y hay que seguir trabajando no solamente en la capital sino en el interior para que esos municipios que probablemente un fin de semana normal no haya actividad y los restaurantes trabajen a un 20%, un hotel a un 20%, de golpe con un evento deportivo que hay que verlo así, lo vamos a trabajar al 100%. Eso va a ser un movimiento de economía y bueno, creo que esa es la visión que hay que darle también a los momentos difíciles que se vienen por delante a nivel económico. Y bueno, obviamente seguir trabajando fuerte en la contención social que en definitiva es lo que hacemos. O sea, llevar tranquilidad a los deportistas y a la familia que va a seguir invirtiendo en la provincia. Es así, es así, lo demostramos con el presupuesto y es lo que venimos a defender hoy. Todo lo que se ha ganado en el deporte se va a seguir manteniendo en misiones. Creo que quedó más que claro que el deporte es una política de Estado. Estamos intentando terminar lo que venimos haciendo, que es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Dios quiera podamos poder culminarlo y si no terminarlo el año que viene. Estamos sabiendo qué es lo que hace falta en infraestructura deportiva. Principalmente para la zona centro y la zona norte, hablamos de cancha de hockey, hablamos de piscinas, hablamos de polideportivos en algunos lugares también. Pero bueno, vamos a ir viendo paso a paso. Creo que lo que tenemos que sentirnos orgullosos es lo que venimos haciendo. Culminarlo, usarlo bien, cuidarlo bien, que esa es una tarea nada sencilla. Tiene con un poco de incremento, de un porcentaje de un 47%. Para nosotros es una gran satisfacción poder mostrar hoy a los legisladores cómo fue comportándose nuestro presupuesto del 2016 a la fecha y que hayan considerado también el incremento, la misma legislatura en el presupuesto anterior, que fue de gran ayuda eso y bueno, que todos nos demos cuenta que hay que apostar a la producción, que hay que apostar a los agricultores familiares y que año tras año hay que ir poniendo más recursos. ¿Este año fue difícil para los agricultores en cuanto al clima o cómo viene? No, el clima es un fenómeno que, bueno, estamos acostumbrados y va a ser así. Lo que sí nos parece como estrategia de intervención a partir del 2020 es ponerle mucho énfasis en todo lo que es cambio climático, cómo adaptamos a los agricultores al cambio climático y cómo vamos haciendo también acciones en las chacras para amortiguar los efectos. Así que ese es un trabajo que vamos a apostar fuertemente. Obviamente que todos sentimos, y los agricultores con mucha más razón, los efectos de la economía argentina, los insumos agrícolas, ustedes saben que están en dólares, así que para el agricultor hoy poder adquirir semillas, plásticos, medias sombras, riego, es muy difícil, es imposible, porque, bueno, nos encontramos con la realidad día tras día, semana tras semana, del incremento abrupto de esos insumos, así que para eso estamos nosotros también tratando de ayudarles, lo que eso también impacta obviamente en nuestro presupuesto, ¿no? Porque si pensábamos comprar 100 o 200, hoy ya tenemos que repensar y estar todo el tiempo priorizando acciones y priorizando compras para poder llevarle lo que el agricultor necesita con más urgencia. El gobernador electo decía que el objetivo era llevar tecnología también en las chacras. ¿Está contemplado esto? Sí, 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 nosotros comenzamos este año con sistemas de riego automatizados y queremos trabajar más en esa línea a partir del año próximo y también ir viendo otras tecnologías innovadoras que hoy están en el mercado, poder acercarle a nuestros agricultores. Reconocemos que falta mucho equipamiento en las chacras misioneras y tenemos que darle un impulso muy fuerte en esa línea, así que nuestro presupuesto actual contempla bastante más estos implementos agrícolas y todo aquello que sea tecnología nueva y moderna para facilitar la vida y el trabajo de nuestros agricultores.